El medio informativo La Silla Rota, publicó un interesante reportaje, donde se detalla un atentado de Joaquín el Chapo Guzmán, contra Nemesio Oseguera, el Mencho. Durante años vivieron bajo la sombra del cártel de Sinaloa, apodados como los Matacetas, únicamente se encargaban de proteger a la familia de los altos capos de la organización, y disputar las zonas más calientes con las bandas enemigas, principalmente contra los tetas. Sin embargo, la repentina muerte de Ignacio Nacho Coronel en 2010, provocó la fractura. Los Matacetas perdían a su único nexo con los de Sinaloa, así que decidieron independizarse. Tenían la fuerza bruta, el conocimiento de campo, y eran expertos en la fabricación de metanfetamina, aún así, necesitaban un brazo financiero. Se aliaron así con los Queenies, naciendo el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, Abigail González Valencia, el Queenie, y Eric Valencia Salazar, el 85. El 85 fue detenido en 2012, tres años después, en 2015, el Queenie cayó, de manera que el principal jefe al mando fue el Mencho, quien se hizo un camino de sangre que cimentó su carrera criminal. El CJNG, comenzó a hacerse de varias plazas desplazando a varias organizaciones del narcotráfico, principalmente al cártel de Sinaloa, quien sufría de los embates del gobierno federal. Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima, fueron los estados que el CJNG, controló desde un principio. En Jalisco, su zona natural, no tuvieron problema, en Nayarit desplazaron a los Beltrán Leiva, quienes estaban en el declive, y Michoacán, donde se unieron con bandas locales y algunas autodefensas para sacar a los caballeros templarios. Sin embargo, en Colima fue diferente, ahí el cártel de Sinaloa resistió los embates y por meses peleó por la plaza. La importancia de Colima era clave, principalmente el puerto de Manzanillo, donde entran y salen, con destino a Asia, marihuana, cocaína, drogas sintéticas, así como precursores químicos. Cuando el Mencho se dio a conocer en 2015 tras tirar un helicóptero de la Policía Federal en Jalisco, ataque inédito en la llamada guerra contra el narco, el cártel de Sinaloa, sabía entonces cuál era su objetivo. Fue entonces cuando por órdenes de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien estaba recluido en el penal del Altiplano, a vísperas de cometer su segunda fuga de una cárcel federal, e Ismael Zambada García, el mayo, enviaron a Colima, a Jorge Raúl Rosales Cristerna, alias el R-18. El objetivo del R-18, era desplazar al CJANG, deshacerse de sus hombres claves bajo el argumento de que los de Jalisco cobraban derecho de piso, secuestraban, violaban y robaban, así como asesinar a el Mencho. El CJANG, descubrió la presencia de Rosales Cristerna en Colima, por lo que decidieron sacar a el Mencho del estado, regresándolo a Jalisco. Entonces, el plan del R-18 cambió. Ahora, era asesinar a Oseguera Cervantes en tierras jaliscienses, en la colonia La Estancia, en Zapopan. Rosales Cristerna no tenía poderío suficiente para consumar el crimen, buscó entonces a la familia michoacana para realizar el asesinato. Alrededor de 150 sicarios a bordo de 50 camionetas acudieron a la estancia, en Zapopan, para matar al líder del CJANG. Sin embargo, los de Jalisco habrían sido alertados, pues respondieron a tiempo el ataque salvando la vida del capo criminal, pero perdiendo de al menos 20 hombres en el acto. La respuesta del CJANG, no se hizo esperar, incrementó la seguridad del Mencho e intensificó su ofensiva para sacar completamente de Colima al cártel de Sinaloa. Durante los siguientes años, particularmente 2017 y 2018, la violencia en Colima incrementó de forma histórica, en mayor medida por la disputa entre el CJANG, y el cártel de Sinaloa. La disputa se extendió hasta mayo del 2018 cuando el R-18, fue detenido y recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México.